Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Canadá de Salud Tokio. Aquí os traigo el unboxing de este book, la película Train to Busan. Aquí como podéis ver, edición limitada Blu-ray, Steelbook 2 discos, Sube a bordo para sobrevivir, Train to Busan. Aquí tenemos una sinopsis, una imagen en grande. Esta edición incluye Seoul Station, la precuela de animación de Train to Busan, escrita y dirigida por Young San Hu, la ficha técnica y artística y el resto de información. Aquí tenemos la portada, es completamente lisa, no tiene nada de relieve. No perdemos el título de la película, que también es completamente lisa. Tenemos título en el lomo. Y aquí tenemos la parte de atrás, que también es completamente lisa. Aquí tenemos el disco de la película Train to Busan, es de zona B solamente. Y el segundo disco es la precuela, Seoul Station. Y tenemos esta imagen interna. Ahora os dejaré con las fotos del menú. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí el unboxing, muchas gracias y hasta la próxima.